Estamos viendo acá en la Argentina que deberíamos, nos debería sobrar al menos un poco, el gas, el petróleo, todo, nos está faltando, nos falta gasoil, nos falta fuel oil, nos falta gas. Esto, primero, ¿a qué se debe y si se puede solucionar en el corto plazo y cómo? Bueno, empiezo por la última parte de su pregunta. En el corto plazo no se puede solucionar. Vamos a seguir dependiendo de la posibilidad de que obtengamos importaciones tanto de gas natural, en su forma líquida o gaseosa, o de gasol. Y no es porque no haya en Argentina, sino porque en este momento no tenemos los medios de evacuación para poder trasladar el gas que se produce principalmente en la cuenta argentina al centro de consumo argentino. Perdón, ¿y eso me repite que no tenemos qué medio no tenemos? Evacuación, medios de transporte, la posibilidad de transportar el gas que se puede producir en la cuenta en Uquina, que existe, no hoy tenemos la posibilidad porque no existe los gasoductos suficientes como para poder transportarlo. O sea, producimos el gas, pero como no lo podemos llevar por gasoducto, tenemos que importar gas. Tenemos la capacidad, tenemos la capacidad de producirlo, pero no lo podemos transportar. Obviamente, si no tengo la capacidad de transportarlo, no se la produce. Pero, perdóneme, Juan José, a la larga, ¿no es más caro importar gas que hacer un gasoducto? Bueno, le doy un ejemplo para justamente reforzar la pregunta que usted está haciendo, la afirmación que usted está haciendo. Este año, por ejemplo, conforme a la información que nos agregó la Secretaría de Energía en la última audiencia del 31 de enero, para definir el precio del gas en el punto de ingreso del sistema de transporte, determinó que había que importar este año unos 4.400 millones de metros públicos de gas en la forma del ING. Ese gas, conforme a los precios que la semana pasada obtuvo la compañía IASA en el mercado externo, que alrededor de 40 dólares por millón de BTU, comparado con los 8,3 que importó y que pagó el año pasado, arroja que de mantenerse estos niveles de precios, pero este año vamos a terminar pagando un excedente comparado con el año pasado de 5.400 millones de dólares en un solo año, equivalente a 1,2% del PBI, 1,1% del PBI. Ese monto que vamos a pagar este año prácticamente duplica el costo de las obras de infraestructuras requeridas para poder producir más gas en Argentina. Pero entonces, Juan José, ¿por qué no lo hacemos? Porque si a mí, hacer un gasoducto, me sale la mitad que importar el gas en un año, no entiendo cuál es la razón por la que no hacemos el gasoducto. Porque llegamos tarde a las decisiones. Es cierto que este año estamos sufriendo una consecuencia de la inversión de Rusia en Ucrania y que por eso los precios se quintuplicaron en un mercado del ING para la Argentina, pero la falta de previsión, la falta de planificación y el no mantenimiento de las políticas como la energética, que tiene que ser la política que se mantenga a lo largo de las distintas administraciones, nos llevan a esta situación en donde hoy estamos lamentándonos sobre la leche derramada. A lo menos lo que yo espero es que hoy, en función de esta realidad, de esta constatación, de esta sin razón que estamos experimentando en la Argentina, nos pongamos a trabajar para que cuanto antes se pueda implementar este gasoducto a los efectos de poder producir el gas en nuestro país y evitar tener que importarlo. Bueno, y le hago otra pregunta tonta. ¿Qué vida útil tiene un gasoducto? Bueno, hoy tenemos gasoductos hechos por gas del Estado, obviamente usted tiene que cada tanto mantenerlo, pero estamos hablando de décadas, 60, 70, 80 años. Por eso, pero entonces es ridículo lo que nos está pasando. Bueno, hace rato que es ridículo muchas de las cosas que nos están pasando en la Argentina, es correcto. Y respecto del petróleo, del combustible, del gasoil, del fuero, ¿cuál es el problema? El petróleo de la Argentina en este momento sobra, tal vez no sobra, aquel que puede producir más gasol, porque en la Argentina ha habido en la última época una transformación de la oferta de petróleo crudo, y el petróleo crudo que hoy está en excedente, el que sobra es el petróleo crudo de la cuenca de la última, probablemente de Batamuerta, que es un petróleo crudo más liviano que aquel que las refinerías argentinas utilizaron para poder definir su construcción. Por lo tanto, hoy, informe a la matriz de venta, o sea, a la cantidad de productos que demanda el mercado interno, nos sobran astas y nos falta gasol. Pero crudo hoy se está exportando en la Argentina. Pero como consecuencia de ese desfasaje entre la cantidad de productos que se obtienen en las refinerías argentinas, tenemos la necesidad de importar gasol, especialmente en las épocas de alta demanda de gasol, como sea, donde se tiene que producir la cosecha. El problema del gasol, perdóneme si no lo entendí mal, el problema del gasol es que no tenemos la refinería suficientemente preparada para refinar el gasol. Bueno, puede ponerlo de esa manera, porque las refinerías, cuando se prepararon, cuando se construyeron, se construyeron en función de una determinada característica de petróleo crudo que se producía en la Argentina. Ese petróleo ha cambiado su composición, tiene más nazca que gasol, y por lo tanto hoy no alcanzan las refinerías argentinas en una determinada época del año para satisfacer la demanda de gasol, y por eso tenemos que importarlo. No, la verdad que me cuesta entender que esas cosas no se puedan prever y tomar las medidas que hay que tomar, porque se supone que esas cosas no es que salen de llueve en un verano y cambiaron las características del negocio, de la producción y demás. Eso se sabe, se sabe de antemano, se sabe si en tal lado vamos a producir un petróleo de tal calidad que necesita refinarse de tal manera y se necesitan tales insumos y tales obras de infraestructura. ¿Eso se puede calcular, prever o no? Eso se puede prever, es cierto, pero también debo serle franco, un acontecimiento como el actual, donde un país decidió invadir otro y como consecuencia de ello produjo una escalada en los precios internacionales del gas natural y del petróleo crudo es algo que no se puede necesariamente prever. Pero, o sea, hoy podríamos estar diciendo que tendríamos que haber previsto que Argentina tiene que estar mejor preparada con mayor capacidad, con mayor infraestructura, tanto para transportar el gas como para procesar el crudo que produce. No así con respecto al nivel de precios que requieren el gas natural. No, 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 está bien. Le entiendo el fenómeno de la guerra en ese aspecto y entiendo que pueda faltar gasoil porque lo de la guerra produjo esto, esto, esto y lo demás allá. Pero más allá de eso, Argentina se supone, como cualquier país del mundo, tiene que explotar al máximo su capacidad. Si vos tenés para producir 10, ¿por qué va a producir 5? Y no solo eso. Le voy a agregar un argumento en favor de lo que usted está diciendo. En Argentina tenemos un problema que hay un producto de alta escasez que son los dólares. Y tenemos una deuda importante con los organismos internacionales de crédito, una deuda privada importante. Por lo tanto, la Argentina necesita imperiosamente generar dólares. Y los dólares se generan a partir de la exportación. Cuanto más exportamos en comparación con lo que importamos, tenemos un excedente de balanza comercial y, por lo tanto, un excedente de divisas que van a contribuir o que pueden contribuir para resolver los problemas macroeconómicos del país. Lo que hoy estamos experimentando es porque, debido a una falta de planificación, no podemos realizar y transformar nuestros recursos hidrocarburíferos en dólares que nos vendrán muy bien para estabilizarnos económicamente el país. Está bien. Juan José, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, Juan José Aranguren fue ministro de Energía en el gobierno de Mauricio Macri. Nos daba su visión de lo que está pasando. Yo no puedo creer en lo del gasoducto. La verdad es que no lo puedo creer. O sea, gastás mucho más plata para generar un problema. Porque si vos me decís gastás mucho más plata para solucionar un problema, o sea, en vez de hacer un gasoducto, importás gas. Qué raro. Bueno, esto pasa acá nomás. Bueno, ok. Alejandra.